Hola de nuevo todas y todos, en este vídeo vamos a ver cómo publicar nuestro proyecto en Packages.org Recuerden que este vídeo hace parte del curso de gestión de dependencias En el vídeo anterior subimos algunos cambios a nuestro proyecto y creamos nuestro primer release o versión estable de nuestro proyecto A continuación vamos a publicarlo en Packages.org, para ello vamos a dirigirnos a esta página Y si no tenemos aún una cuenta creada vamos a dar clic en crear una cuenta Nos va a solicitar unos campos mínimos para la creación de una cuenta Y una vez la tengamos vamos a dar clic en sign in En mi caso yo ya he iniciado sesión A continuación para publicar el repositorio únicamente voy a hacer clic en Submit Y me va a solicitar la ubicación del repositorio Los repositorios que podemos publicar en esta plataforma pueden estar en GitLab, GitHub, Bitbucket, Subversion O cualquier otra plataforma que tenga un control de versiones Lo único que necesitaríamos es el enlace del proyecto Voy a copiarlo Y vamos a dar clic en Check En este caso tenemos algunos pequeños detalles por solucionar en el archivo Packages.json En este caso voy a corregir mi nombre de usuario Voy a guardar los cambios Y vamos a probar nuevamente publicar nuestro proyecto En este caso nos está advirtiendo que ya existen otros paquetes con el mismo nombre Y esto es para evitar que hayan copias del mismo proyecto Como no es un fork o una copia de un proyecto ya existente Vamos a dar clic en Submit para confirmar En este caso ya tendríamos nuestro proyecto publicado Sin embargo no está reconociendo que es un tipo proyecto Y por defecto nos ha generado un comando de instalación Como si fuese un paquete o librería estándar De la misma manera nos ha traído los tags que ya tenemos en nuestro proyecto Y agregado un adicional que se refiere a aquellos cambios que tenemos sin relacionar en un tag Ya que este paquete es de tipo proyecto Vamos a dirigirnos al archivo Compose.json Y vamos a cambiar esta información Para que se nos muestre el comando de instalación Adecuado con el tipo que estamos generando Voy a colocar que es de tipo proyecto Y vamos a publicar los cambios Vamos a actualizar Y efectivamente ya nos dice que es de tipo proyecto Y ha cambiado el comando de instalación Por último voy a agregar esta información de instalación En el archivo readme.md En este archivo lo único que voy a cambiar es esta línea Voy a guardar los cambios Y ya nos aparecerá el nuevo cambio en el archivo readme Sin embargo los cambios que he realizado no se encuentran en mi repositorio local Voy a traer los cambios a mi repositorio local Y a continuación voy a verificar los commits que se han realizado En este caso tendríamos tres nuevos commits En el último vamos a agregar una nueva versión Vamos a colocar esta versión como si fuese la solución a un error menor Y vamos a enviar este tag a nuestro repositorio En este caso ya nos aparecerá el nuevo tag Vamos a crear un nuevo release con este tag Y en pacalles.org vamos a actualizar para que nos aparezca el nuevo tag Ya nos estará apareciendo un nuevo tag Y en el readme también aparece los datos de la actualización De la misma manera también podríamos eliminar etiquetas directamente desde pacalles.org Y esto quitaría las etiquetas directamente de esta página Sin embargo la información en nuestro repositorio sigue exactamente igual Ya que este tipo de cambios no afectan a lo que se encuentra en los otros repositorios La otra recomendación que debemos tener en cuenta Es que siempre que creemos un nuevo tag es importante que lo coloquemos en el archivo chainlock Debido que este archivo nos va a ayudar a controlar los cambios de nuestro repositorio Y también nos va a permitir realizar ciertas comparaciones No siendo más les agradezco por llegar hasta aquí Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales En github como Manuel Gil En youtube y twitter como imgildep También recuerden darle me gusta a este video Comentar, compartirlo y suscribirse si aún no lo han hecho No siendo más nos vemos en el próximo video